Buenos días a todos. Les voy a presentar, les voy a decir paso a paso cuáles son los cuatro ingredientes que yo uso para hacer mi avena nutritiva en las mañanas. Primero aquí están, ahí está la frutita a tricot, de esos le pongo nueve, aquí está. Le pongo dos cucharadas de avena, le pongo dos cucharaditas soperas, claro, son cucharadas soperas, de azúcar morena. Y le pongo dos cucharadas de almendra molida, de harina de almendra. Todos los ingredientes, todo esto es bien nutritivo en la mañana. Este, yo hago mi, yo hago mi avena, la pongo en mi Magic Bullet, aquí está, tengo mi pequeña licuadora Magic Bullet que lo muele bien, bien, bien molido. Y entonces esto es, y ya lo hago, lo pongo a licuar. Y después lo pongo en una, lo pongo en una cacerola pequeña, esta cacerolita que tengo en esa, lo coso, en esa cacerola. Y ya pues lo pongo al juego, ya lo licúo, lo pongo al juego y lo pongo en jueguito lento y lo estoy meneando para que no se me pegue. En vez de comprar la leche de almendra, prefiero comprar la harina, porque, no sé, me gusta más la harina. Y ya le pongo su azúcar morena, sus atricot, en otros países yo sé que le dicen chabacano, salbaricoque, esa frutita. Entonces yo le pongo nueve, nueve pedacitos y dos cucharaditas de azúcar morena, dos cucharadas de almendra. Lo hago licuado y lo pongo en la cacerolita y entonces ya, ya lo pongo a cocer y también las dos cucharadas de avena. De avena regular, la que uno acostumbra a comprar en la tienda. Estos productos de la almendra, el azúcar y el atricot, los compro regularmente en la tienda Casco, aquí en Los Ángeles. Ahí se encuentran estos productos, pero también se le puede poner a la avena nutritiva, le puedes poner otra clase de fruta, le puedes poner piña, se le puede poner manzana, se le puede poner fresas, berries, blueberries, cualquier clase de fruta, tú le puedes poner también. A mí me gusta este de atricot porque tiene un sabor súper delicioso, le da. Entonces esa es la cantidad que yo uso para hacer mi taza de avena. Eso es lo que hago todas las mañanas. Si te gusta mi video, suscríbete a mi canal, compártelo, dame un like y dime desde dónde ves mis videos. Gracias, gracias. Espero que les guste y que prueben y que lo prueben porque está súper delicioso. Se los recomiendo que lo prueben, súper delicioso. Gracias, feliz día. Gracias por mirar mis videos. Cuídense mucho. Gracias.